Música Dime enero que te beso a la orilla de un paliza Dime enero que te beso a la orilla de un paliza Y tu mamá dijo la culpa que la policía me hiciera amar Y tu mamá dijo la culpa que la policía me hiciera amar Ay, dime enero que te beso a la orilla de un paliza Dime enero que te beso a la orilla de un paliza Y tu mamá dijo la culpa que la policía me hiciera amar Ay, 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 a la orilla de un paliza Ay, 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 a la orilla de un paliza Y tu mamá tuvo la culpa, tu papá la tuvo mucho más Y menero que te besó a la orilla de Escaliza Y tu mamá tuvo la culpa que la juventud era nada Y tu mamá tuvo la culpa que la juventud era nada Dime, nero, que te beso a la orilla de espalizá Dime, nero, que te beso a la orilla de espalizá Y tu mamá fue la culpa que la justicia me hiciera nada Y tu mamá fue la culpa que la justicia me hiciera nada Ay, 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 a la orilla de espalizá Ay, 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 a la orilla de espalizá Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá la tuvo mucho más Dime, nero, que te beso a la orilla de espalizá Dime, nero, que te beso a la orilla de espalizá Si tu mamá tuvo la culpa que la justicia me hiciera nada Y tu mamá tuvo la culpa que la justicia me hiciera nada Ay, 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 a la orilla de espalizá Ay, ay, a la orilla de espalizá Ay, 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 a la orilla de espalizá Ay, 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 ay Gracias.